Tengo feo, no te lo traigo, no te lo traigo, no te lo traigo, no te lo traigo, no te lo traigo. Y se va la sonora 100% iluminada. Esta sí se pone a bailar. Un saludo para Silvia's Ranch. ¡Órale! ¡Ah, para mi amiga Silvia, sí, cierto! ¡Allá está Silvia! ¡Órale! ¡Silvia, saludo Silvia, que Dios te bendiga, mija! ¡Saludos para la señora Silvia, que estuvimos en su fiesta hace dos o tres meses ahí en el Silvia's Ranch con toda la cabalgata! ¡Próximo mes!